Bueno, en agosto se tiene pensado hacer el segundo abrazo a la montaña, el recorrido va a empezar desde el jardín. Esta actividad tiene como fin el conocimiento y el reconocimiento del territorio, porque como decía ahora, no se defiende lo que no se conoce, ¿cierto? Entonces digamos que es sentir la montaña, es sentir la montaña, porque en últimas eso es. O sea, estoy acompañada de un montón de actividades culturales, de que la gente comparta con el resto de las personas, de que nos sintamos comunidad. Entonces digamos que es un ejercicio muy bonito y que tiene una incidencia política muy grande, porque es que no es solo el hecho de salir a caminar, es que le vamos a llegar a las comunidades, vamos a llegar a los pueblos, vamos a hacer una fiesta, y una fiesta en función de la defensa del territorio.